Pero preguntarle a la gente, pues estamos en una parada de micros que es muy importante, acá en Ugarteche, cerca de la rotonda sobre la ruta 15. Y bueno, vamos a preguntarle a la gente, a ver, ¿hace cuánto tiempo que está esperando? ¿Qué pasa con los micros que habitualmente pasaban en este horario? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señora? Buenos días, buenos días. ¿Hace cuánto tiempo espera? Una hora, hace una hora. ¿Y dónde tiene que viajar? ¿Qué micros se tiene que tomar? Estoy esperando al colectivo para ir al médico. ¿Y usted habitualmente toma este micro? Sí. ¿Siempre pasa en horario, quiero decir? Sí, sí, sí. Siempre está en horario los micros. ¿Y puede perder el turno? ¿Ha llamado? ¿A ver si le espera? No, no he llamado. ¿Y hace mucho que estaba esperando este turno? Sí, hace un mes. Esperemos que pase pronto el micro. No sabe a qué hora va a venir, ¿no? No. No, no. ¿Usted, señor, la acompaña o también tiene que ir al médico? Voy al médico también. ¿Qué han notado del movimiento por el paro? ¿Pasan colectivos seguidos o no? No, pasa muy poco. Hasta el tiempo que estamos no vivo ninguno. Ah, o sea, hace una hora que no pasa nada por acá. Nada, nada, por acá no pasa nada. Y tengo miedo de ir y que a la vuelta haya otro corte o algo y me queda pata. ¿Qué opinan del paro? ¿Cómo les afecta? Toda mi vida trabajé. Toda mi vida trabajé. Nunca recibí un plan de nada. ¿Me entiendes? No me acostumbré a eso, por eso lo veo raro. Marce... Con un plan solo te alcanza para sobrevivir. Sí. A todo esto, ¿han podido averiguar si al hospital al que se dirigen o a donde van a recibir atención médica los van a atender? Claro. ¿Ustedes han averiguado si en el hospital están atendiendo, si los médicos han ido? No, no. Tengo la ilusión de ir y que me atiendan. ¿A qué hospital va? No, no, no. Vamos por el PAMI. Tenemos turno con el médico del PAMI. ¿Pero a dónde es el hospital? Luján. No, es una clínica en Luján, donde tienen consultorio al doctor. Bueno, a ver, vamos a preguntar a la gente. Allá de lejos vemos que viene un micro, no sabemos si viene para acá, pero a ver, vamos a preguntarle. Miren la cantidad de gente que hay en la parada, hay niños, hay una señora con un bebé también, así que a ver, vamos a preguntar. Mira, acá nos vamos a acercar, que vemos unos peques, que también vienen con una mochila, así que vamos a preguntarle. Todas las chicas, ¿cómo les va? Buen día, con las dos niñas. Contame, ¿hace cuánto estabas esperando? Recién, no. Recién, hace un ratito. ¿Vos fuiste al colegio? No, voy a la tarde. ¿Ustedes saben si hoy van a tener clases? ¿No? No, no tengo ni idea. ¿La vas a mandar? Sí. Le da un poco de vergüenza, así que pasamos. Chicas, ¿cómo les va? ¿Hace mucho que esperar el micro? Media hora, más o menos. ¿A dónde tienen que ir? A la facultad. ¿Normalmente pasa en horario el micro? Sí. O sea, está media hora, ¿cómo les complica el día? Me atraso, llego tarde a cursar. No sé si llego a la primera hora. ¿Qué opinan del paro ustedes? ¿Cuántos años tienen? Yo, 15. ¿Sabías del paro? Sí, me entré ayer recién. ¿Qué opinas de una medida así? No sé. No sabes. Señora, ¿a usted cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Usted hace cuánto que espera el micro? Y ya hace una hora que estamos acá. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? ¿A dónde tiene que ir? Hacer un trámite del banco y mi marido al trabajo. Ajá, pero los bancos tampoco están atendiendo, a no ser que sea jubilación. No, no, es por habilitar la tarjeta. Bueno, preguntarle en qué le complica esto, esperar una hora. Y en el tema del pasaje, digamos, de salir, digamos, temprano y llegar temprano a casa. Por los niños, más que nada. Yo no trabajo, estoy en la casa. Pero ahora dejar los chicos, eso me complica porque no tuvieron clase, lo de la mañana. ¿Cómo fue en el colegio? ¿Ustedes directamente no fueron los docentes? Sí, fueron a docentes, pero estaba opcional de mandarlos los chicos por el tema del micro. Si queríamos mandarlos, tenían justificado la fuerza. Ah, bien. ¿Y los chicos no tenían para tomar micro, por ejemplo? Tenían, pero no pasaban, digamos, no llegaban a horarios. Entonces, no fueron. ¿Sabes qué ha pasado en ese colegio con los compañeritos? No, la mayoría, los del micro no han ido. No han ido. Los más cercanos, sí. ¿Qué pensás del paro vos? Y que nos complican. Yo me enteré ayer, no sabía nada, porque se nos había roto el televisor y no sabíamos nada. Nos enteramos ayer cuando salió mi nena de la primaria que había paro. Y bueno, con la nena es opcional demandarla porque es cerquita, pero los del micro no vienen. Claro, hay que ver, una complicación con el transporte, ¿no? Sí, sí. Eso. Muchas gracias. Bueno, así está la situación. La gente está esperando acá en las paradas. Ustedes verán con complicaciones porque vienen con retraso por lo menos de una hora. Y pasa esto. Por ejemplo, los chicos no pudieron ir al cole. El señor va a ir a un turno que va a llegar tarde. No se sabe a qué hora porque lleva una hora. El señor con la señora esperando el micro. Y hay que ver si cuando llegan, digamos, tienen todavía el turno. La señora que va al banco probablemente no la atiendan. Tenía que hacer un trámite para habilitar su tarjeta. Y seguro que no porque... No. Claro, claro, no. Porque lo único que hoy estaban atendiendo de los bancos era el tema de la jubilación. Es posible que tengan alguna consideración con ella. El micro en realidad, pero va para el otro lado. En todo caso, cumplí en avisarle, Marce, esta situación. Puede que tengan alguna consideración con ella y que sea una decisión de ella final. Pero la verdad que lo que han dicho desde la bancaria es que van a atender solamente a jubilados y pensionados que concurran a los bancos hoy. Sí, sí.